Campaña también desde Baños se enfrentan al Cotonete. Atentos, segunda jornada, segunda semana de la Copa Canela 2022 aquí en el Coliseo Julio César Hidalgo. El juez del encuentro da el pitazo, jugadores a la cancha por favor, jueces de línea y todos atentos para continuar con más de las emociones en este segundo tiempo. Bueno, se genera un cambio, dos cambios en el equipo de Chiglenín. Ya los árbitros están en su sitio respectivo. Vamos a ver, ingresa Joey Cabrera, el otro mellizo, ¿no, Joey? Y el cambio también ingresa M. Soñola a reemplazar a Marcos Tenorio. Un saludo cordial para Doña Karina y al señor Miguel Tapia. Allá en Bocache, dice, salen la gente que está haciendo la señal de Coabola y Copa Canela. Ahí lo vemos ya, el actual campeón nacional, M. Soñola. Uno de los favoritos, de los más esperados por supuesto en este torneo, junto a los tradicionales mellizos de Semachala. Listo, arrancamos a nombre de Daquilema Cooperativa de Ahorro y Crédito. Gracias por la confianza, tenemos nuevas sucursales en todo el país. Daquilema Cooperativa de Ahorro y Crédito, con toda la confianza. La primera jugada, el servicio nuevamente está en manos de Edu Cabrera. Pepito levanta, ahora corteta. El grande lo sorprende, ha venido a dar todo en este encuentro el grande. El cambio nuevamente a favor de Dupaquín. Ya tiene un 15 a favor el equipo de Dupaquín. Boccaccio va a ser el del servicio. Elías Párraga, con brazo derecho. La recepción de Edu. El joy ahora para Emersoniola. ¡Inicia Emersoniola! La primera jugada hacia el fondo. El chequeo de Emersoniola para el cambio a favor del equipo de Chinglenin. Desde Salcedo, dice, para Alejandro Salguero. Un abrazo sincero. Ahora soltaba nada más el grande. Intentaba cerrar, Edu no lo consigue. El cambio nuevamente para el equipo de Dupaquín. Moccaccio va a ser el del servicio. Con brazo derecho. La recepción de Edu. El joy ahora bloquea para Emersoniola. Centro. Pepito con rollo incluido. Pepito con rollo incluido. El turno es del grande. Le pide el porte a Emersoniola. Arruñaba la bola nada más. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Dupaquín. Tupaquín. El servicio ahora sí para Emersoniola. Ahí arruñaba el grande. Sálvame esa bola. El turno nuevamente en manos de Emerson. Ahora bloqueaba Pepito con raqueta. Cuidado con lo que Moccaccio le dice. El turno nuevamente es de Edu. Emersoniola cortita. La patentada que no surtía efecto. Ahora sí. El grande vino a jugarse el todo por el todo. El punto dos para el equipo de Dupaquín. Aumentan las emociones. En este segundo set. Dos hasta el momento para Dupaquín. Cero para Jim Lennon. El saludo nos dicen para el equipo de Constructor de Cosma. Que estará debutando la próxima semana también. Ahora Pepito nuevamente para el grande. Centro corto lo chequea. Hasta las caries desachequeadas de Dupaquín. El punto tres para el grande. Tres al cero dice el marcador en este segundo set. El turno nuevamente ahora es del Joe. Para Emersoniola hacia el fondo. Ahora sí lo medía el porte hacia el fondo. Pero así a vista nada más ahí Pepito Jiménez. El servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Jim Lennon. Dialogan, conversan. A propósito el trío de Emerson y los mellizos. Estarán en la gira por Europa. Ahora sí bloqueaba el Joe con raquete y media vuelta. Emersoniola la patentada. La que tiene nombre y apellido. Ahora sí surtía efecto para generar el punto para Jim Lennon. Emersoniola al servicio. La recepción de Pepito. Levanta ahora para el grande. Ahora también. Yo tengo lo mío, decía el grande. Cruzabe esa bola para generar el cambio a favor de Dupaquín. La gente se pronuncia aquí en el Coliseo. Dicen, el grande nos va a sorprender en este gran torneo. Hay que estar atentos. Muchas gracias también. A nombre de Ali Mikuna. La riqueza de la gastronomía ecuatoriana. Los platos que nos identifican como país, ciris y río coca. El turno nuevamente para Emerson. Salta, le dicen desde allá. Centro corto. La paralizadora decía no. Respondía nadie de Dupaquín. El cambio nuevamente a favor de Jim Lennon. Va a ser Emersoniola el del servicio. Con brazo derecho. Recepción de Mocache. Pepito. El grande los vio. Ahora sí bajaba hacia el lado de Edu. No conseguía bloquear esa bola. Ahora el cambio para el equipo de Dupaquín. ¿Dónde están jugando? Nos pregunta el público. Aquí, en el centro de la ciudad de Quito. En el tradicional Coliseo Julio César Hidalgo. Ya lo saben, jueves y viernes. Grandes jornadas en esta nueva edición de la Copa Canera. El turno es para Emersoniola. Ahora sí bajaba al centro corto. No cerraba nadie. El cambio nuevamente está a favor del equipo de Jim Lennon. Emersoniola al servicio. La recepción de Pepito. Levanta Mocache ahora para el grande. Ahora sí. Lo chequeó que hacen parados en la línea de tres metros. Les decía el grande. Lo chequeaba y enviaba hacia el fondo. Y el cambio nuevamente para Dupaquín. Tres a uno en este segundo set. Ya tiene un set a favor el equipo de Dupaquín. Mocache al servicio. La recepción de Edu. El choe para Emerson. Ahora Mocache con la tranquilidad del caso. El turno para el grande. Lo chequeaba ahora a Emersoniola. Desde atrás el choe. Soltaba nada más Emersoniola. El cambio para el equipo de Jim Lennon. Jugadores de gran experiencia. Mucha precisión. Aquí en el chequeo por supuesto. Emerson en el segundo set. Uno a tres ante Dupaquín. El servicio estaba en manos para recibir Pepito. El grande ahora sí. Nuevamente centro largo. Los está chequeando prácticamente. Buen juego que está presentando el grande. Ángel Piligua el de Pomansky. A propósito el sábado estaremos en Pomansky. Acompañando a radiación temprana. La recepción ahora de Edu. El choe para Emersoniola. Centro corto. Dividido no llegaba Pepito. Se quedaba cortito en eso. El cambio nuevamente para el equipo de Jim Lennon. Emersoniola ahora al servicio. Con brazo derecho. Recepción de Pepito. Levanta ahora el grande. Cortita también. La paralizadora decía. Se quedaban estáticos. Y el cambio nuevamente a favor de Dupaquín. Tres a uno el marcador. Tres a uno. El servicio va a ser de Elías Párraga. Mocache. Su batida característica. Ahora nuevamente la recepción de Edu. El choe con raqueta para Emersoniola. Buena bola dice Andrés Almeida. Lo descabezaba Mocache en esa jugada. El cambio nuevamente a favor de Jim Lennon. Se estancó el marcador ahí. Uno al tres dice. La recepción de Pepito. Mocache levanta ahora para el grande. Hacia el fondo. Hacia vista nada más Emersoniola. Y el cambio está a favor del equipo de Dupaquín nuevamente. Y si quiere experimentar cambios. Recuerde tenemos nuevas sucursales. Cajeros automáticos. El crédito directo. Sin entrada y sin garante. En cooperativa de ahorro y crédito. Daki Lema. Su cooperativa también. Dando toda la confianza para el público. Ahora bloqueaba Sabola nuevamente. El grande bloqueaba Emersoniola. El turno ahora nuevamente Emerson. Bloqueaba el grande. Ahora le dicen. Ahora el grande. Vamos a ver si salve Sabola. Edu nuevamente. Joia Camporrival. Salvaron al susto. El turno nuevamente del grande. Lo está chequeando. Me late que el grande está estudiando odontología. Porque chequea hasta las caries. Espectacular. La gente se emociona. Aquí en los graderíos del Coliseo Julio César Hidalgo. Aumentan las emociones. En una tarde ya casi de fin de semana. Bienvenidos nuevamente a la Copa Canela. Estamos en la segunda jornada. Segunda semana de este gran torneo nacional. Ahora nuevamente. Emersoniola. Bloqueaba Pepito. Me toca a mí. Dice Pepito. Cuidado con lo que es. Soltaba nomás. Edu para M. Soñó la bola pasada. Levanta Mocache para el grande. Los vio. Bola pasada decía ahí. Bola pasada Darwin Acosta. Lo veíamos desde acá también. El cambio para el equipo de Farmacia-Ginglenin. Jugada polémica. Pero los jueces dictaminan bola pasada. Lo que favorece un cambio más a favor de Jim Lenin. Uno a cuatro es el marcador. Se impone hasta el momento el grande. El servicio está en manos de Choy Cabrera. Recepción ahora de Pepito. Mocache levanta para el grande. Centro dividido. Centro dividido. El cambio nuevamente para Dupaki. Nuevamente tenemos minuto técnico. Van a preparar más jugadas. A refrescarse también los jugadores. Gracias a todo el público. Quienes nos saludan desde todas las provincias del Ecuador. Recuerden, 16 provincias del Ecuador. Están en disputa en este gran torneo. El más esperado de este año. Copa Canela 2022. Retomamos nuestra copa. Y aquí estaremos ya en las instancias finales también. Con la presencia de todo este público. Desde las diferentes provincias del país. Les damos la más cordial de las bienvenidas. A la Copa Canela 2022. A nombre de Girocar. Cuatro motocicletas. Como premio para los ganadores. Además de premios económicos que tendremos aquí en este gran torneo. Se va a reanudar el juego. Ha transcurrido el minuto. Todavía falta, me dicen. Está de apuro, me dicen. Bueno, ahí dando indicaciones al equipo, ¿no? De Tupac, quien se hidrata. Momento de hidratarse. Cuatro al uno, dice el marcador. A favor de Tupac, quien en este segundo set. Iba a ser Elías Parraga, para Mocache, el del servicio, justamente. El servicio de Mocache, con brazo derecho, batida perfecta. Recibía Edu. El show es para Emerson. Bloqueaba el grande. Ahora los vio, los chequeó. Cortita, 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 los deja paralizados. Punto más para Tupac, en cinco a uno el marcador. Ahora, nuevamente, dialogan, compensan. Mucha confianza en el equipo de Tupac. Ahora Mocache, nuevamente, va a ser el del servicio. Con brazo derecho, la recepción de Edu. El show es para Emersoniola. Ahora sí, el fondo. Pepito bloqueaba. El grande nuevamente los vio. Ahora Edu Cabrera. El show, el hermano, ahora sí. Pepito con media vuelta. Levanta para el grande, ahora sí. Bloqueaba con la izquierda Emersoniola. Ahora salta, le dicen. Bloqueaba el grande también. El turno, cortita, cortita. Los deja paralizados atrás de la línea de tres metros. Punto más para Tupac. Saludos para Miguelito González. Saludos cordiales desde Chile. Para mi lindo Ecuador, buenísimo el partido. Está mirándonos a través de las redes sociales. Gracias. Siga conectándose también. Participe con nosotros que tendremos premios sensacionales en redes sociales. El servicio está en manos ahora a la recepción de Edu. El show es para Emersoniola. Mocache levantaba el grande. Ahora sí. Hacia el fondo. Punto más para Dupac. La gente no cree. La gente es incrédula. El campeón nacional dice uno al siete. Siete a favor de Dupac. El servicio nuevamente. Está en manos de Mocache con brazo derecho. La recepción de Edu. El show es para Emersoniola. Ahora bloqueaba el grande. Levanta Pepito. Bola pasada. Ahora Edu es el del servicio. Para Emerson. El grande bloquea. Saltaba para salvar esa bola. Ahora el turno nuevamente en manos de Emersoniola. Cortita, cortita. Y centro corto. La paralizadora. El cambio y minuto técnico para el equipo de Emersoniola. Sí, señora. Hacemos una pausa nada más. En el encuentro. Informarles al público que se une también con nosotros. A quienes damos la mejor de las bienvenidas. El primer set lo tuvo Dupac. Estamos en el segundo. Recordarles también que tendremos 15 puntos en cada set. Se lleven más emociones en esta noche. 7 a 1 el marcador. Dupac se impone a Jim Lenin de Emerson. La gente alentando a su equipo favorito. Se prepara más adelante Cuchillo Campaña de Baños. Se enfrenta al cotonete también. Grandes figuras en este torneo de la Copa Canela. A nombre de Adi Mikuna, Ecuadorian Food. Retomamos este encuentro. Se va a reanudar el juego. 1 al 7 el marcador. El segundo 6. El primero lo ganó Dupac. Ahora Mocache para el grande. Por la pasada, atento el Joey. Edu levanta para Emersoniola. Ahora sí. Lo chequeó. Hacia el fondo, hacia el fondo. Solo así aviste el equipo de Dupac. El punto 2. 2 al 7, dice el marcador. 2 al 7. El Joey va a ser el del servicio. Con brazo derecho el hermano menor. Levanta. Ahora sí. Recepción defectuosa. Que no. Salvaron, sin embargo, esa bola. Apoyada, decía de el grande para el punto 3. La gente aplaude. La gente le anima a Emersoniola. El punto 3. 3 al 7, dice el marcador. La recepción de Pepito. Mocache ahora para el grande. Los vio centro. Centro largo. Y el cambio nuevamente para el grande. El equipo de Dupac. Ya ganó un 15. Ahora nuevamente está arriba en el marcador. Saludos en Río Bamba. La familia Martínez López. También está con nosotros. A través del Facebook Live. Estaremos muy pronto, nos dicen también los amigos. En las semifinales ahí de este gran torneo. Esperamos que ganen los mejores. Gracias. Nuevamente el bate a favor de Dupac King. Con Mocache. Mocache al servicio. Recepción de Dupac. El Joey levanta para Emersoniola. La patentada. Pero no surtí efecto. El grande centro cortito. Bloqueaba Emersoniola hacia el fondo. Bloqueaba Pepito. Mocache salvaba esa bola. Edu con media vuelta en el aire. El servicio para Emersoniola. Volada espectacular de Pepito Jiménez. Mocache manda a campo rival. Levanta para Emersoniola. Los vio Pepito Jiménez. Con rol incluido. Ahora sí. Ahora sí. El punto para Dupac. Se está jugando todo prácticamente Dupac King. Ocho a tres dice el marcador. Diego Castro. La emoción del ecuabole. En Julio César. Sí, señor. Un saludo para Juan Carlos Ledesma. Nos piden un saludito. Está de Happy Birthday. Compañero de la Radio Canela. Por supuesto. Gracias a toda su familia. Ledesma. Amadas. Alex Vaquero. También conectado con nosotros. La gente de todas las provincias del país. Atentas. A este gran encuentro. En la segunda jornada. Segunda semana. De la Copa Canela 2022. Vive las emociones. Y disfrútalo aquí. En el Coliseo. Julio César Hidalgo. Ocho a tres. Es el marcador. A favor de Dupac King. Es el segundo C del primero. Ya lo ganó Dupac King. Al servicio Mocache. Con brazo derecho. Recepción de Dú. El Joe levanta. Para Emerson Yola. La paralizadora. Se quedaban estáticos ahí. Frente a frente. Caía la bola. Frente a Mocache. Y frente a Pepito Jiménez. El Joe va a ser el del servicio. Se cambia de lado. Ahí recibe la orden de Darwin Acosta. Recepción de Pepito. Levante el turno. Ahora para el grande. Ahora sí. Chequeada perfecta. Hacia el lado del Joe. Y para generar nuevamente el cambio. El servicio está en manos ahora de Mocache. La recepción de Dú. El Joe levanta para Emerson Yola. Cerraba el grande. Con raqueta. Intentaba pasar a campo rival. Se quedaba cortito. Y el cambio a favor del equipo de Jim Lenin. La gente sigue alentando. Juega campeón, le dicen a Emerson. Y nos sorprende esta tarde el grande. Lo chequeó, lo chequeó el grande. ¿Qué hacen parados en el fondo? Les decía. Esa cancha es mía. Y soltaba nada más el grande para nuevamente generar el cambio. Ocho a tres, dice el marcador. Ahora el servicio es de Mocache. Batida perfecta. Levanta ahora para Emerson Yola. Bloqueaba Pepito. Intentarán salvar. No. Lamentablemente esa bola golpeaba en el poste, no? Y la bola regresaba al propio campo. Jugada inválida. El turno va a estar en manos ahora de... Edu, eres del servicio. Levanta ahora para el grande. Centro cortito. Centro cortito. Ahí reclamaba, no? Reclamaba al público de que era bajada, no? ¿Pita voz? El turno es de Emerson Yola. Ahora sí. La patentada. La que tiene nombre y apellido. Ahora sí. Emerson Yola para generar el cambio. El servicio va a estar en manos ahora nuevamente de Edu Cabrera. Se ubican correctamente. Al servicio. La recepción de Mocache. El turno ahora es para el grande que los vio. Bajaba la bola prácticamente en la mirada de Emerson Yola. El cambio está nuevamente a favor de Edu Packing. Ocho a tres, dice el marcador. Ocho a tres. Ahora Joey nuevamente para Emerson Yola. Y el fondo corría intentando llegar a Mocache. Se quedaba corto. Y el cambio nuevamente a favor del equipo de Jim Lenin. Sigue ingresando el público. Amantes de este gran deporte creado en el Ecuador. El ecuavole. En la mejor copa del país. Copa Canela. En nueva edición. Dos mil veintidós. Soltaba nada más el grande. Los dejaba estáticos. Y el cambio nuevamente a favor del equipo de Edu Packing. Dando indicaciones ahí Mocache. Mocache. Mocache y Pepito, los de mayor experiencia, ¿no? En su momento el grande también campeón interparroquial. El de Pomazki. Levanta ahora para Emerson Yola el Joey. Ahora se intentaba cerrar ese centro corto. No llegaba Mocache. El cambio nuevamente a favor de Jim Lenin. Todavía estoy vivo. Todavía respiro, dice. Tres al ocho el marcador. Cinco puntos de ventaja que ha sacado el equipo de Edu Packing. Ahora Edu va a ser el del servicio. Con brazo derecho. La recepción de Pepito. Levante el turno. Es para el grande. Ahora sí. Lo chequeó que se metían hacia el centro, hacia adelante. Les hacía un globito. El avión jefe, decían, en esa jugada. Ahora dando indicaciones nuevamente a Mocache antes de proceder al servicio. Tres mil doscientos conectados. Siguiendo la señal de Coábola y Copa Canela. Emerson Yola. Ahora bloqueaba a Mocache para el grande. Ahora centro, dividido, largo. El punto para Edu Packing. Nueve tres, el marcador. Nueve tres. Ahí lo vemos también a Jefferson Alcocer, otro de los grandes jugadores. En Dupacking. El turno va a estar en manos ahora de Pepito nuevamente. Pepito Jiménez es el del servicio. La recepción ahora de Edu. El Joey para M. Soñola. Hacia el fondo. Le hacía un globito a Pepito. El avión jefe, decían. La gente se pronuncia en este escenario deportivo. Dicen, el grande está inspirado esta noche. Y nos están brindando los dos equipos un gran encuentro. El grande ahora sí lo chequeó. Buena bola. ¿A dónde te vas? Le dice al Joey. Brujo, adivino. Dejas botando el kiosco, le decían en esa jugada. Ahora va a ser Pepito Jiménez el del servicio. Reunión junta en la esquina. La estrategia para esta jugada. Pepito Jiménez es el del servicio. La recepción de Edu. El Joey levanta para M. Soñola. Bloqueaba el grande. El servicio es de Mocache. El grande nuevamente. Recibe la felicitación de sus compañeros. El punto 10 para Dupaquín. El punto 10. La gente se sorprende. Parece que van a tener 2.15, nos dice el público. M. Soñola. Ahora sí, volada espectacular de Pepito. Salvaron esa bola. Por poco lo sorprende a Edu. M. Soñola corqueta. Volada de Pepito. Esa bola. Pasaba campo rival. Ahora le dicen. El turno es del grande. El turno es del grande. El turno es del grande. El punto 11. Este coliseo es una locura. Este coliseo es una locura. El punto 11 para Dupaquín. Ahora nuevamente. Ahí se ponen de acuerdo en la esquina. Hay junta. Hay reunión. Pepito Jiménez. El que ha estado presente en todas las ediciones de Copa Canela. Pepito Jiménez. Ahora nuevamente. M. Soñola hacia el fondo. Ahora sí. Lo chequeó. Lo dice un globito. El cambio a favor del equipo de Ching Lenín. Minuto técnico. El momento de vender en la voz de Diego Castro. Sí, señor. Gracias a Giro Car, auspiciante oficial de la Copa Canela. Recuerden. Su compra segura. Su auto nuevo o usado lo encuentra en el River Mall. Giro Car. Auspiciante oficial de la Copa. Donde se conocen comprador y vendedor directamente. Sin mucho trámite. Y su compra es segura. Gracias a Giro Car. Tendremos cuatro motocicletas para el equipo ganador de la final de la Copa Canela 2022. Los platos que nos identifican como país, ambiente con experiencia única en Alimicuna, Ecuador. En tu mesa, lo que la madre tierra produce. Alimicuna, Siris y Río Coca. Se va a reanudar el juego. Momento de hidratarse, de recomponer las líneas. El servicio va a estar en manos de Edu Cabrera. La recepción de Mocache. El Pepe ahora nuevamente. Centro cortito. La paralizadora no llega a nadie. El cambio nuevamente para Dupaquín. El cambio para Dupaquín. Ahora nuevamente Pepito Jiménez va a ser el del servicio. Con brazo derecho. Recepción de Edu. El Joey levanta para Emersoniola. Ahora sí lo chequeó. ¿A dónde te va? Le decía Pepito Jiménez. Soltábez a bola hacia el lado del servidor. El servicio va a estar en manos de Edu Cabrera. Con brazo derecho. La recepción de Pepito. Levanta Mocache ahora para el grande. Ahora sí. Centro corto también atrás de la línea de tres metros. Y el cambio para Dupaquín. Nuevamente el cambio está a favor de Dupaquín. Saludos a los amigos en Pelileo. Muy buen partido. Javier Chicaiza como siempre conectándonos también. Gracias por permitirnos mirar a través de las redes sociales. Muy gentiles a nombre de Dacilema Cooperativa de Ahorro y Crédito. Ahora me soñó el centro. Dividido no llega nadie. El cambio nuevamente para Jim Lenín. El saludo a Jim La Joya de los Hachas para el ingeniero Héctor Sánchez. El mandamás del equipo constructor de Cosma. Ahora Pepito levanta para el grande. Corteta. Lo chequeaba, lo chequeaba. Y el cambio nuevamente a favor del equipo de Dupaquín. Levanta nuevamente Emersoniola. Ahora sí bloqueaba el grande. Ahora le dicen. Corteta llegaba Emersoniola. Levanta el Joey. ¡Bola pasada! Indudablemente no lo ha topado esa bola pasada. Recordar a todo el público que la modalidad es coloque. Aquí en este torneo. Como ya es costumbre en la Copa Canela. Modalidad coloque nada más. Y se dan 15 puntos en cada set. 3 a 11 es el marcador hasta el momento. ¡Bola pasada! El servicio nuevamente va a estar en manos del grande que lo vio. Ahora llegaba desde el fondo, Edu. Levante esa bola. Bloqueaba el grande Pepito Jiménez. Ahora sí bloqueaba el Emersoniola. Ahora sí. Ahora sí no. Se quedaba en la red y se genera el cambio. Minuto técnico nos dice, ¿no? Minuto técnico a favor de Dupa King. Tremendo lo que sucede en el debut del equipo de Dupa King. De igual manera en el equipo de Jim Lennin. Estamos emocionados con todo el público que nos visita hoy. Aquí en este escenario deportivo. Coliseo Julio César Hidalgo. El tradicional coliseo del sector de la Marín. Centro de la ciudad de nuestra querida capital. Los esperamos. Copa Canela a partir de las 18 horas. Jueves y viernes los mejores encuentros. Con aquellos grandes exponentes de todas las ediciones. Y las nuevas revelaciones también. Aquí estaremos viviendo esta Copa Canela 2022. Tenemos cambio en el equipo de Jim Lennin, me parece. Con la bola. ¿El cambio se puede experimentar? No. Con la bola. Con el bate, por favor. Con el servicio se pide el cambio. El reingreso del Coco. Ahora nuevamente Mocache. Por poco lo sorprende. Eme Soñola hacia el fondo. Centro largo. El cambio para el equipo de Jim Lennin. Se genera un cambio. Sale Joey Cabrera. Ingresa el Coco. El Coco ingresa en el equipo de Jim Lennin. Miguel Sarmiento ingresa en Jim Lennin. Edu Cabrera. La recepción de Pepito. Levanta ahora para el grande que lo vio. Ahora lo bautiza el Coco. Intentaba bloquear el Coco. No dice el cambio para el equipo de Jim Lennin. Tupacín. 11 a 3 dice el marcador. 11 a 3. Saludos desde México. Dice también. El servicio para Eme Soñola. Hacia el fondo el grande. Desde atrás. Vamos a ver qué hace. Ahora Edu. El Coco solo tendrá que pasar Eme Soñola. Ahora el turno nuevamente para el grande que lo vio. Lo chequionó. Atento Edu. El Coco para Eme Soñola. Todavía estoy aquí dice. Todavía respiro Eme Soñola. El cambio para Jim Lennin. Un globito impresionante. El marcador es distante hasta el momento. 3 a 11 en este segundo set. Ahora nuevamente el grande centro. Dividido el Coco. Salvaba esa bola. Bocache. El Pepe para el grande. Repite el Coco. Volada espectacular de Edu. Lamentablemente fuera del cuadrado rival. El cambio nuevamente está en manos de Edu Paquin. Quiere terminar este encuentro el grande. Este partido es mío dice. 11 a 3 el marcador. Ya ganó el primer 15. Ahora el turno nuevamente está en manos de Mocache. La batida. La churiadita. El turno para Eme Soñola. Pepito Jiménez. Cuidado con lo que es Mocache. Cuidado le decían. Ahora Eme Soñola nuevamente. Ahora sí lo descabezaba el grande. Y nuevamente el cambio para Jim Lennin. Se anima el público esta noche. Alentando por supuesto al gran campeón nacional Emerson. Y tenemos un cambio a favor con el bate del mellizo. Ahora Mocache nuevamente para el grande que los vio. Bloqueaba Eme Soñola. Ahora le dicen al campeón. No. Mocache estaba atento. Pepito para el grande. Cortita. Ahora el Coco. Ahora le dice. La gente reacciona. La gente reacciona. Empieza a apoyar al campeón. Empieza a apoyar a Eme Soñola. Cuatro al once dice el marcador. Cuatro al once. El turno va a estar en manos de Edu Cabrera. Ahí se reúnen. Toman un respiro. El equipo de Edu Packing. Se ubican correctamente. Ahí Pepito aplaude dándoles fuerza. El turno de Edu Cabrera. La recepción de Pepito. Mocache para el grande. Ya lo vio. Hacia el fondo. Un globito. Un globito. El avión jefe decía el Coco. Miguel Sarmiento decía el avión jefe en esa bola. Nuevamente el servicio va a estar en manos de Mocache. Batida perfecta. Recepción de Edu. Ahora el Coco para Eme Soñola. Bloqueaba Pepito. Ahora le dicen al grande. Ahora. Ahora. El punto doce. El punto doce. El punto doce para Edu Packing. La gente nos dice es diferente ver en vivo y en directo estos grandes partidos. Mañana estaremos a partir de las 18 horas. La invitación cordial y todos ustedes bienvenidos. El servicio va a ser para el grande, cortita. Bloqueaba. Esa bola intentaba pasar. No. Se quedaba en propio campo. El punto trece. El punto trece a favor de Edu Packing. La recepción de Edu. Ahora el Coco nuevamente para Eme Soñola. Ahora sí, centro, largo, dividido. Tremendo lo que ocurre esta noche en el primer encuentro de esta jornada de día jueves. Segunda semana de la Copa Canela 2022. Nos sorprende la presencia del grande de Pomazqui. El servicio de Coco. La recepción de Pepito. Levanta ahora el grande. Hacia el fondo. Por poco lo mide el porte. Ahora Eme Soñola. El grande bloqueaba. Pepito es el del servicio. Nuevamente Edu Cabrera. El Coco para Eme Soñola. Ahora sí, Bocache, salvaba esa bola. Pepito, cuidado con lo que es. Por poco lo sorprende. El Coco para Eme Soñola. Centro cortito. El punto cinco. El punto cinco. Para Jim Lenin. Todavía estoy aquí. Todavía estoy en la cancha, dice Eme Soñola. Cinco a tres el marcador. Qué gran partido. Muchísimas gracias. A estos dos grandes equipos legendarios, por supuesto, en la Copa Canela. Estamos en nueva edición. A nombre de Daquilema, cooperativa de ahorro y crédito. Nuevas sucursales en todo el país. Cajeros automáticos. Para todos los cuentahorristas. Se procede al servicio por parte de Coco. Levante el grande nuevamente. Bloqueaba el Coco. Ahora Edu para Eme Soñola. El punto seis. El punto seis para Eme Soñola. El turno ahora nuevamente para el grande. Hacia el fondo. Le da así a un globito. El avión jefe de cien. Esa jugada. El cambio nuevamente para el equipo de Dupaquín. Que ya tiene un quince a favor. Y este segundo set está ganando trece al seis. La recepción de Edu. Levante el Coco para Eme Soñola. Intentaba bloquear esa bola bocache. El cambio nuevamente a favor del equipo de Chingdening. Seis al trece, dice el marcador. Seis al trece. Los mejores platos. Los platos típicos de nuestra tierra. La encuentras en Alimicuna. Ecuadorian Food con un ambiente espectacular. Nuevamente el turno es para el grande. Ahora sí. ¿Qué hacen en el fondo? Les decía. Generaba el cambio el grande. Trece al seis el marcador. Trece al seis. Trece al seis. Batida de bocache. Recepción de Edu. Levanta ahora para Eme Soñola. Bocache se abría muy bien. El grande lo vio. Lo chequeó. El punto catorce. El punto catorce para Dupaquín. Se juega el último punto. Puede terminar este encuentro. La ventaja para terminarla tiene Dupaquín. Bocache va a ser el del servicio. Con brazo derecho. Ahora el coco para Eme Soñola. Buena bola. Hacia vista no más Pepe Jiménez. El seis, el seis. Seis al catorce el marcador. Vamos a ver. La ventaja para hacer un punto más está en manos de Jim Lenin. La recepción de Pepito. Levanta ahora el grande hacia el fondo. Lo chequeó. Y nuevamente la ventaja para terminarla tiene Dupaquín. Catorce al seis. Catorce al seis. Puede terminar este encuentro en esta jugada. Bocache va a ser el del servicio. Batida perfecta. Ahora el turno para Eme Soñola. Los vio. Ahora esto puede acabar. Esto puede acabar. Esto puede acabar. Mala bola dice el ganador. El equipo de Dupaquín. La gente no cree. La gente está incrédula. Ganaron a Fusil Tenorio. Ganaron a Eme Soñola. Vino a jugarse el todo por el todo Dupaquín. Y les comento que el equipo de Dupaquín fue el último en inscribirse. Y por poco no juega este torneo. Vino a dar todo el grande. El aplauso para los dos equipos. Muy interesante la primera participación del equipo de Dupaquín que se impone en este segundo set.